A pesar de que muchos han intentado hacer que Galilea Montijo entre en razón, al parecer no lo han logrado, pues la famosa conductora de hoy insiste en hacerse una cirugía en el rostro. Aunque muchos fans le han asegurado que ya no necesita hacerse nada más para lucir increíble, reveló que no le importan las críticas. Tal confesión salió a la luz luego de que Galilea, cuando hablaba en hoy sobre la polémica cirugía de rostro que se practicó Efe Ger de Maná, quien lució irreconocible durante la última edición de la entrega de los Grammy Latinos. Galilea, sin decir, Aguabat, dijo que ella, sin problema alguno, se hará ese mismo procedimiento estético con el fin de darle una apariencia más joven a la piel del rostro, yo si me lo voy a hacer, desde ahorita digo, y me valen las críticas, la neta, dijo muy segura de sí misma. Galilea Montijo no le tiene miedo alguno a las cirugías estéticas y es una fiel defensora de éstas. De hecho, ha aceptado en repetidas ocasiones que se ha hecho varios arreglitos, entre los que se encuentra una cirugía de busto, la cual, según dijo, se hizo por necesidad. Yo siempre he sido, pro cirugías. Los más halagadores como, oiga pero guapísima es usted, cara sonriente, cara sonriente, cara sonriente. Con información de la silla rota y la neta, noticias, fotos tomadas de Instagram, arroba Galilea Montijo. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.